Tú no vas a ser mi única mentira Yo te esperaré hasta el fin de mis días Tú vas a ser mi único secreto A nadie le diré lo mucho que te quiero Ya sé que no soy todo para ti Y ahora tú no vas a ser todo para mí Ya sé que no soy todo para ti Y ahora tú no vas a ser todo para mí Mon amé, mon amor Mon amé, mon amor Mon amé, mon amor Mon amé, mon amor Mon amé, mon amé, mon amé Mon amé, mon amé, mon amé Mon amé, mon amé, mon amé Yo no quiero cantar a la nostalgia Yo quisiera cantar a la alegría Este es mi modo Así cierro las heridas Sentimiento se hace melodía Con amé, mon amé, mon amé Y ahora tú no vas a ser todo para ti Ya sé Tú vas a ser Tú vas a ser